Los habitantes de un pueblo indio situado a las afueras de Nueva Delhi se encuentran en estado de pánico, después de que se registraran varios casos de mujeres a las que les cortaron el pelo en el momento de caer inconscientes, sin que la policía tenga por ahora pistas sobre qué pudo haber sucedido. Según relata el hijo de una de las víctimas, su madre acudió el domingo a un huerto cercano a su casa y cuando regresaba, tras beber un poco de agua, empezó a sentir un fuerte dolor en la cabeza, por lo que se ató un pañuelo alrededor y empezó a llamar a su nuera, que acudió corriendo. Cuando se despertó el mechón de pelo cortado, aparentemente con unas tijeras, yacían el suelo en el interior de su casa donde lograron acostarla antes de que se desmayara, detalló su hijo. Otros dos casos sucedieron ese mismo día, con historias que se repiten. En el segundo de ellos, la mujer asegura que la vivienda estaba cerrada cuando sucedió y nadie pudo entrar o salir, por lo que nos explican qué pudo haber ocurrido. En el tercer caso, según rememoraron los vecinos, la vecina estaba en la calle cuando empezó a sentir un fuerte dolor en la cabeza, gritó, se desmayó y cuando acudieron en su ayuda vieron parte de su melena en el suelo. El pueblo, incapaz de comprender lo que pasa, ha inundado las fachadas de las casas con símbolos de protección contra los malos espíritus, haciendo uso de sus amuletos u optando por estampar sus manos en las paredes tras empaparlas con determinadas especias. Que el caso sea reabrido y que la corte considere de nuevo evidencia y argumentos que estamos presentando. Como mucha gente sabe, el caso de Nuri Chavaría ocurrió en el...